Para el que lo duda, Tecachi sí le está dando a Yailin por donde fuma el gato, para que estén claros. Con un maldito Richard Miller de 500 mil dólares, una chihuahua con de 300, y ustedes están diciendo que le están dando a la madre y nada más colaborando. Yo lo que creo saber es por donde que fuma el gato. Ahorita yo te explico esa vaina. Ya tú sabes. Y va a seguir colaborando con ella su vida entera. No, porque ella puede tirar un sentido. Pero cae, déjeme hablar a uno, pero que, fíjate a mí, no vengo yo a hablar y viene, ve a dar las comerciales. No, pero usted llegó de último aquí, tiene que dejar de mandar que haya gente. Ahora, ella lo que tiene que seguir es metiendo mano con Tecachi, que a Tecachi le rompa todo. Ay, padre. ¿Qué análisis más profesional es? No estoy hablando de eso, estoy hablando musicalmente. Olvídate de la cuca y del bim-bim de ellos, de esta gente. Estoy hablando musicalmente. Tú no viste el video cuando él se le viró al que mataron. ¿Cómo que se llama al que mataron? Pablo Escobar. No, al que mataron en Puerto Rico. Bienvenidos a 42 North. Señores, gracias por la sintonía. Recuerda suscribirte al canal. Tecachi, chivata. Coño, usted, Dios mío. Señores, recuerden suscribirse al canal, denle like a este video, compartan y utilicen el hashtag 42 North, que vamos a estar regalando un Richard Mille. No, son 100 dólares. Un Richard Mille. Un Richard Mille vamos a regalar. Son 100 dólares. De lo que tenía boletrí. No, de lo de Villameya, pero dice Richard Mille que es lo importante. Señores, hablando de Richard Mille y Tecachi, qué bueno, yo me alegro en lo particular que le hayan dado ese Richard Mille a Yailin. Oye, para que tenga una idea, Yailin ahora mismo es la figura más relevante que hay en el país. Es la figura más relevante en el mundo artístico, en el género urbano. Y en el género internacional también. En la República Dominicana. Sí, pero del género urbano, no en la República Dominicana, porque no es cierto que ella es más relevante que es Johnny Estrella. No, pero está sonando más ahora mismo. Al mundo urbano, no, en el mundo urbano ya está sonando más, porque cada vana tiene su vana. Pero anyways, nosotros tuvimos una conversación donde yo decía que era muy importante para la carrera de Yailin este junte. Incluso, mucho mejor y más beneficioso para su carrera económicamente y en cuanto a exposición. Ella no estar con Anuel y sí estar con Tecachi. Ella la pegó. La pegó. Ella dio un palo por los mil. El tiempo me da la razón. El tiempo me da la razón. Y para que lo sepan, para el que lo duda, Tecachi sí le está dando a Yailin por donde fuma el gato. Para que estén claros. Como tú sabes. Claro que sí. Claro que sí, bro. La está rompiendo en dos. Como tú sabes. Tú eres comunicador, Ángel. ¿Cómo es, Romelio? Que yo lo que creo saber por donde es que fuma el gato. Ahorita yo te explico esa vaina. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Mira, se le pusieron brillosos los labios. No quiero saber tú, por lo menos. No quiero saber tú. El caso es que yo creo que el tema que ellos van a sacar juntos está bacanísimo. A mí me gustó cómo suena. Yo escucho un pedacito. Yo no he escuchado. Ah, chulísimo está esa vaina. Chulísimo, chulísimo. Ya lo sabes. Qué bueno. Qué pasó, firma. Y no, y qué. Esto te debe ser una cobra ahí. ¿A qué no he escuchado nada? Y que, y que, y que, y que, y que, y que ahí. Está en Instagram. Yo no puedo poner un pedacito porque le van a dar un copyright a este video, pero sí. Yo te lo voy a enseñar ahora. Cuando termine el programa te lo voy a enseñar. Está en Instagram. Él, Tecachi. Ah, bueno. Tecachi lo subió. Sí, sí. Y está bacano. A mí me gustó. A mí me gustó. No, no, no. Está bien dominicano. Está bacano. Está bacano. Está bacano. Está bacano. Estatado, urbano, latino. Pregunta para los demás. O los enemigos de Tecachi. Claro. Pregunta. Es que, nada más no es Anuel. Tecachi es completo. La gente, lo artista urbano. Ella no tiene. Y para que tú veas cómo es, Tecachi es uno de los artistas ahora mismo. Si no está entre los cinco más de habla hispana, más metido. Si no está entre los cinco, está entre los tres. Y aparte de eso, y aparte de eso, el tipo, el único tíguere que ha hecho los crossover bacanísimo. Porque el tipo se te mete en una ranchera, se te mete en un dembow, se te mete en un reggaetón y se te mete con quien sea. Estamos hablando de Tecachi. Ella no puede heredar los enemigos de él. Ella no lo va a heredar tampoco. Ella no lo va a heredar. Ella no lo va a heredar. Ella no lo va a heredar. Ella no está haciendo eso para heredarlo, pero lo va a hacer. Pregunta para la firma. Si ellos fueran pareja, ¿tú quieres decir? No importa, loco. Ah, pues entonces, Tecachi no puede estar con ninguna mujer o con ningún alguien. No, con ninguna mujer, no. Es que ella es la que está en el ojo público, loco. ¿Y Tecachi? ¿En qué ojo está? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Lo que él quiere decir, que eso se ve, también eso se ve tipo venganza de Tecachi. Claro que lo es venganza. Claro que es venganza. Entonces se ve como que la está usando también a ella. Mario, yo te voy a hacer una pregunta así. ¿Quién controla más? Beneficia a Yailin. ¿Quién controla más? Pero es una estrategia de él también. Espérate. A mí no me da la pregunta, que Romelu te acaba de un pecozón. No, yo no estoy cuestionando eso que beneficia a Yailin, porque eso es obvio. Ahora, ¿quién controla más en el mercado que Yailin quiere navegar? ¿Tecachi o Anuel? Yo te voy a contestar tu pregunta con una pregunta. Se le cerraron la puerta a Bulin 47. Es que ya eso es diferente. Respóndeme, mi maldita pregunta. Bulin no tiene problema o no tiene compagimiento con ningún maldita. Pero como que era. Con ningún artista. Él ha grabado con los boricua tú. No, después de la... Bulin, claro. Pero que Bulin siempre ha estado con los boricua. Entonces, si Bulin no quería en un momento determinado que su carrera... Por ejemplo, Bulin no tiene el ojo público tan puesto como... No es tanto eso. Es más o menos así, pero no es eso. Ya Anuel y Tecachi también han tenido un problema. Esta muchacha se casó con Anuel. Tuvieron una familia. Se separaron. Y están colaborando ahora artísticamente. Ya, con un maldito Richard Miller de 500 mil dólares. Una G1 de 300. Ya tú sabes. Y ustedes están diciendo que le están dando la madre. Y nada más es colaborando. Ah, pero ajá. Pero ustedes están... Entonces, ella tiene que estar casta. Tiene ella que mantenerse casta. Y la pleitesía. Ahora, si eso es verdad... Como diría Elizabeth... Taylor. No, la morena, ¿cómo es? Silverio. Silverio. Si eso es verdad... Tiene que mirar para los lados. Tiene que mirar para los lados cuando dice verdad. Si eso es verdad... Yaelín come vidrio. No, ella lo que está haciendo es su diligencia. No. Manita, te digo... Llévate de mí. Ella lo que está haciendo es su diligencia, mi hermano. Mira, te digo una vaina. Digo, ese es mi punto de vista. Diligencia, pero mira, entrale a este catch. Manita, mira, por ese Richard Miller, yo me pongo... No, yo sé que tú sí. Pero tú lo vas a vender. Por ese... No. Me lo voy a poner para coger para trío. Tú me lo puedes dar a mí. Qué león, ¿eh? Tú me lo puedes dar a mí, ¿no? Oye. Oye, ahora, después de un patrón, una vaina así, ya uno ve a este catch bonito. Ya. Y este catch siempre está rulay. Pero hablando en serio. Sube una muchacha, una seguidora en Instagram, y que, oh, qué chulo, y que se ve este catch. Yo, no. No se va a ver chulo regando un Richard Miller de 300 mil dólares. Y una G-Y. Y él me cae bien, ¿eh? Pero... A mí también. A mí me cae muy bien. Ya hablando en otro ámbito, para mí, para mí, esa colaboración y eso que está haciendo G-Y. Perfecto. Está muy bien. Perfecto. Claro, eso le conviene. Óyeme, aquí hay algo que siempre han dicho por años. Bien o mal, pero que hablen. Que hablen. Y todo, a los artistas eso les beneficia. Mala publicidad y buena publicidad. Ella lo que tiene es que prepararse. Gracias, eso iba. Ahora bien. Y eso es mala publicidad. ¿Eh? Eso es mala publicidad. No, no, bueno, tú sabes muy bien que... Es que hay dos opiniones diferentes. Hay personas que no están de acuerdo en lo que Tecachi hizo, con el supuesto choteo, del cual yo cambié mi opinión luego de oír la versión de él. Y hay otras personas que dicen, poque, que se joda, como lo hizo bullying, como lo hizo Lenín, como lo hizo Lenín, porque son enemigos, todas esas cosas se manejan y se hablan. Muchos van a hablar a favor, otros van a hablar en contra, pero todo le va a beneficiar. Es que hay mucha gente, mira. Para no martillar a la firma y darle un poquito la razón en lo que él está diciendo. Sí, hay un componente que hace el caso de Jailín especial, que es el matrimonio y la hija que tienen él y Anuel. Sí, pero eso no le va a cerrar su carrera a Jailín. A Jailín. No, que... Eso no le va a cerrar su carrera. Por el momento ella va a tener muchos números, va a llegar mucho dinero, pero vamos a ver qué va a pasar a la larga. Pero acuérdate... A la larga te digo lo que puede pasar, que deje de cosas. Te digo por qué, si no se prepara, porque la niña no tiene desenvolvimiento escénico y me excusan. De nada. No tiene desenvolvimiento escénico. No viste con la seguridad que Alcángel habló, diciendo nosotros sí sabemos del negocio. ¿Y qué tiene que ver eso ahora mismo? ¿Qué tiene que ver eso ahora mismo? Es que los boricuas controlan el mercado. Mi amor, mira, cuando tú vayas a doblar, cuando tú vayas a doblar, pon direccionales, porque yo estoy diciendo algo muy distinto a lo que tú estás diciendo. No, yo lo que quiero dejar dicho, dije eso de Alcángel, porque quiero dejar dicho que los boricuas controlan el mercado y anón a los boricuas. Una pregunta, el que tiene, te voy a hacer una sola pregunta, el que tiene el mercado mexicano, ¿a quién tiene? Adiós. ¿Agarro por dónde? Por un brazo y dos. Pero los boricuas se entran para allá también, Rulay. No, pero no, no, no. Los dominicanos no se entran. Tecachi. No como Tecachi. Los dominicanos no se entran. Tecachi es mexicano. Ya tú sabes. Sí, no, 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 no. Y no es eso, porque... No, porque Yaelín no va a grabar su vida entera con Tecachi. Perdón, mira. Ahí, ahí, disculpa que te interrumpa, ahí lo que va a pasar es una sola cosa, que Yaelín fácilmente tú lo vas a ver cantando una ranchera y vas haciendo una colaboración con una de esas gente que Tecachi tiene su colaboración. Y va a seguir colaborando con ellos su vida entera. No, porque ella puede tirar un sencillito. No, pero yo te digo a ti. Pero cae, déjenme hablar a uno. Pero que... Él terminó, vengo, yo a hablar y... Ve a dar, da comerciales. Mira, Romero, te llego de verte más aquí y tienes que dejar de mandar callar gente. No, pero coño, pero que tú no dejes, no dejes de desarrollar el jodio tema. Dale. Pues bien. Defiéndete. Ya, yo me defendí. Usted no se defendió nada. Defiéndete. Al contrario, tú, yo sí me defiendo. Adelante, Romero, siga. No, no, siga, siga. Cállate tú. Una cosa, mira, mi mamá me lo dijo. ¿Qué te dijo? Mi mamá me mima. Déjame yo que haya menos de ser dicho. Pues bien. Ahí lo que va a pasar es la colaboración, pero la semilla. Yo sé que tú estás pensando en cómo es el gato. ¿Cómo es el gato? Por donde fumo el gato. Por donde fumo el gato. No, no, con Tecachi no me interesa. Sí, dale. Mira, las colaboraciones y la música que Jailín ha tirado, ella suena muy bien. El tema de ella que pasó ahora, que lanzó ahora, muy bien. Sí. ¿Te puedo ayudar? ¿Eh? ¿Te puedo ayudar? No, espérate. Suena muy bien. El problema de Jailín es la falta de... De preparación. Preparación. Y de profesional. No de profesionalismo, porque quizá ella está puesta para eso. Sí. Pero tiene que definitivamente, como dijimos anteriormente, buscar un buen manejo, un equipo que la sepa educar. Que la asesore. En dominio escénico, en tarima y en muchas cosas, porque a los escenarios donde ella se va a subir, no es para tú estar caminando con lichumba y hablando de... Van a ser escenarios internacionales, porque si el tipo se pone para ella y la mete pan de sea, la tipa va a meter mano lejos. Pero que yo te acabo de decir, a los escenarios donde ella se va a subir, es para ella estar preparada, porque el público sabe percibir el talento y el dominio escénico. Ella tiene ya el ojo y la... ¿cómo se llama? La atención de la prensa internacional. Hablan bastante de ella en Telemundo. Hablan bastante de ella en Univision. Tiene que... el equipo de ella tiene que prepararla. Empezando por el maldito manejador, que estaba en los premios HIIT. Pero... Eh, colegas, por favor, no se me acerquen al boxeado como un maldito gallero. Ay, tu maldita madre. Él es intenso, pero tiene como gracia. Ese amigo de Romelio. No, no, amigo mío, yo no lo conozco. De la comunidad. Mira, eso no tiene que ver. ¿Qué tiene de eso, a ver? Eso no tiene que ver. Yo no soy de... yo soy Romelio Gatrón. Yo no soy de... ¿Y cómo se llama ese? ¿Tú sabes cómo él se llama? Qué sé yo. Es lo que está mal ubicado, porque la forma en que él está haciendo... Un ejemplo de esto... Es que usted no deja terminar uno. Pues habla, coñón. Un ejemplo de los dominios escénicos. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan cuando el alfa empezó, que todo lo pegaba. Porque hay que decir la cosa, él pegaba todo lo de Bo. No había mal. Pero la gente lo criticaba en vivo. ¿Y por qué el tipo no tenía ningún...? No tenía. Lo critiquen todavía. Y mira cómo está el alfa ahora. No. El alfa ahora es otra cosa. Se maneja, se maneja. Es muy diferente. Muy diferente. Que no se hubiera disciplinado o puesto, para que tú veas. No, y que buscó asesoría, como lo importante es en este momento que ella tiene que buscar una asesoría. Definitivamente. Y olvidarse, y olvidarse de lo que diga la gente, que no le conviene o que le conviene. ¿En qué tú me ibas a ayudar? ¿Por qué? ¿Le conviene o no le conviene? Lo que yo estaba diciendo ahorita con lo de Yailin, esto estaba hablando. Coño, pero ustedes son un aberdugo. Ay, es que me acordé ahora, perdón. Dale, Iván. Dale, Iván, sigue. No, lo que te iba a ayudar con Yailin era que ella, tú dijiste que ella estaba cantando como mejor, y también están diciendo, ya se parece mucho a Meli Mel cantando, porque Meli Mel, que la está ayudando. Le escribió alguna canción. Pero eso no importa. Pero haga bien. No, está bien. No importa. Que Meli Mel le está ayudando. Si Meli Mel le está escribiendo, eso es un plus importantísimo. Ahora, ella lo que tiene que seguir es metiendo mano con Tekashi, que Tekashi le rompa todo. Ay, padre. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué análisis más profesional le tiene? Es que no piense en consolidarse como un artista, porque la tipa tiene gracia. Eso tiene ella. Ella tiene una gracia que no se la puede tan alto. Está bateando de dodo. ¿Eh? Está bateando de dodo en la liga mayores. Eso no importa. Que no, coño. Ay, eso importa momentáneamente. Apeaste de una yihuahua para montarte en una... No, lo que pasa es que esos pensamientos como tú lo tienes. Cayeron donde fucking coño y yo estaba hablando. Eso ayuda momentáneamente. Momentáneamente. Esos pensamientos que tú tienes, que tiene la mayoría de los jóvenes en República Dominicana. Yo te voy a responder ahora. La mayoría de los jóvenes en República Dominicana tienen esos pensamientos. Lo que me da el moro ahora, la jipeta, para lujar y para tirar. Sí. Pero no tiene permanencia si usted no se disciplina y no se educa y no se prepara. Pero ¿qué es lo que estamos hablando? Desde el principio te dije. ¿Qué te dije desde el principio? Ella lo que tiene que buscar es manejo. Ya. Pero que ella está bien. Que se siga buscando su cuarto y que esté tranquila. Entonces, no, no. Eso lo tiene que hacer. Así no es que va, no. Así no es que va, no. Así no es que va. Desde mi punto de vista, si yo fuera parte del equipo de trabajo de ella, te estoy diciendo, es subiendo perdaños que ella va. Anuel Tecachi. Para mí es subir un perdaño. El Richard Mill lo prueba y la G-Wagon lo prueba. Y después hay que hacer buque a Drake. Y después. Entonces, ahí para ahí es para donde voy. Si el manejo que ella tiene, no abre los ojos porque es cierto lo que dice la firma. El Richard Mill y la G-Wagon, eso es momentáneo. Pero si el equipo de trabajo de ella no piensa, ahora, desde Tecachi para arriba, la macoya es linda. Pero es que, mira, la están ligando con dos personas también que se están ligando sentimentalmente. Y ella no puede basar su carrera en a quién me cojo para que me suba. Bueno, que lo dé, porque Madonna se lo ha dado hasta a un chamaco llamado Ramón. Perdóname. Perdóname. Madonna fue famosa y se dio a quien le dio su rana. Pero a mí me quilla a este tipo. Madonna es otra cosa. Madonna tenía su propio... A mí me quilla a este tipo porque cuando uno compara... Espera, excusa, mi mamá. Cuando uno compara a Karol G con Yailin, dice... Oh, no son las mismas, el tita. Ahora tú la estás comparando con Madonna. Pero muchas veces no. No, no, no. La estás comparando con Madonna. Porque tú estás diciendo... Eso no fue lo que yo dije. Oh, que Madonna cogió a qué sé yo cuánto, el tita. ¿Por qué Yailin no lo puede hacer? Eso fue lo que usted dijo. No, no, no. Pero eso no es una comparación que yo estoy haciendo. ¿Lo estás comparando? No, no. Yo hablé de subir perdaños. Porque ella viene a Noel, Tecachi. Entonces tiene que seguir de ahí para adelante. Entonces Romelio le dijo a Iván, no a mí, que ella no puede basar su carrera en seguir dándolo. No, a ti fue lo que yo lo dije. O a mí, que no puede basar su carrera en seguir dándolo. Yo dije que no importa porque Madonna lo dio muchísimas veces y ella también lo puede seguir dándolo. Pero Madonna tenía una carrera conciliada ese año y no fue por estar andando dándolo. La tita tenía talento y sabía para dónde iba. Yailin tiene su talento. Pero no tiene manejo. Eso es lo que... Pero son dos cosas distintas. ¿Y tú sabes qué le falta a Yailin? Que Yailin salió... No, lo que pasa es que Yailin salió de un baile que se hizo cosas y nunca bababa. Yailin no tenía un norte donde ir. Es el talento de ella bailar. Yailin no tenía un sueño para que diga, yo quiero llegar allá y por eso es que ella está así. Ahora bien, ya ella está metida en el brollo. Que se prepare. De hecho, la carrera de Yailin no fue basada en ser cantante. En ser cantante. Ella no es cantante. Ella no es cantante. No, ella lo que era bailarina. Tú dices que no es. Bueno, pero es ahora cantante. Ahora, pero cuando ella empezó, ella lo que bailaba. Eso fue lo que dijo. Bueno, yo le fui lo que bailaba. Yo le fui lo que bailaba y cantaba. Y bailaba. ¿Y qué es lo que tú eres? ¿Le he comido? Eso fue lo que yo dije. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que Yailin no era cantante porque empezó. Tiene que ser el eco mío porque yo... Pero, 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 pero... No te dejes, Iván. Pero, te quiero decir que aunque Anuel sí fue, porque hay que decirlo, fue un escalón para ella. Claro, para cualquiera, bro. La expuso en muchos, en muchos, en muchos lugares, pero es que no es que, pero Anuel no fue quien la hizo. No. Ella era. Claro, allí de que salió, salió siendo una artista. O sea, la imagen de ella fue una artista. Sí, 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 sí. Claro, como Yailin empezó bailando y después le están escribiendo canciones porque ella la canta. Para que esté claro, a Yailin le dieron 800 pesos en el primer video que ella salió. El primero fue gratis porque era de un amigo. El alfa la metió también en un video. Y en el primer video que ella bailó pago fueron 800 pesos dominicanos. No estoy criticando eso, sino dándolo a motivo de... No, pero cuando... Hay que crecer. Cuando ya empezó, 800 pesos era mucho dinero. También. No, no, no. Bueno, no sé. Claro que sí, pero de todos modos, mi gente, yo lo que veo es que Yailin en este momento está metiendo manos heavy y ahora con esa canción que tiene con Tekashi le va a ir súper bien. Qué bueno. Si se empieza a manejar ahora, lo que va a pasar con ella es que fácilmente viene otra colaboración con uno de los artistas. Con Tekashi. Que ha colaborado con Tekashi y de ahí para allá yo creo que va a meter manos. Con Tekashi no ha colaborado nadie, mi hermano. Y para que tú veas como es, Tekashi. Tekashi no necesita colaboración con nadie. No, no necesita. Yailin sí. Y Tekashi. Yailin sí. Ni Tekashi. Pero ya Yailin necesita colaboraciones. ¿Qué, qué, qué? Yailin sí. Yailin sí necesita colaboraciones, pero las colaboraciones que vienen para Yailin, eso yo te lo aseguro a ti, van a estar en between de Tekashi, ¿cómo es? De Anuel y Tekashi. En ese medio. Ni van a ser inferiores, ni pueden ser superiores, pero inferiores no pueden ser. Vamos a ver. Si hay manejo. Si hay manejo. Vamos a ver. Si hay manejo, porque no se puede devolver. No, perdóname, pero ahora mismo ella no tiene inferiores. ¿Eh? Ahora mismo ella no tiene inferiores. No, no, no estamos hablando de los exponentes con los que ella colabore. Colabore, ¿no? ¿Tú me entiendes? Ella no se puede poner en ese plan que por decir, con este cosito yo no voy a grabar. No, porque yo estoy hablando en términos personales, yo estoy hablando en base a números. Una colaboración con Secretos es una muy buena colaboración. Debe Yailin colaborar con Secretos ahora, en este momento, ahora. No, porque Secretos no está en el punto. No está en la paleta, o sea, a eso es que me refiero. Ya. Tú me entiendes, eso no denigra a nadie, pero a eso es que yo me refiero. Ahora, yo lo que te he puesto a ti una cosa, que donde quiera que llegue Yailin, están los tigres haciendo filas, ¿tú sabes para qué? Para que lo peguen con Tekashi. Claro, loco. Para que le den el break. Dale el break, que no me importa. Claro. No me importa lo que diga, que yo lo que quiero es el break con el loco. Pero entonces yo te voy a decir una cosa, como dice este, que Tekashi no quiere colaborar. Este no, él tiene su nombre. La firma. La firma. Yo creo que le paso a ti. No, nada, mi amor, tranquilo. Habla entonces. Que si Tekashi nadie quiere colaborar con él ni nada, y él, pues entonces sí, es más duro. Pero de ese gajeo es que... Entonces sí él es más duro que los demás, porque si hace lo que hace solo... Es que Tekashi da un número. Está bien, porque lo demás, todos se le quitaron. Todos se le quitaron. Todos se le quitaron. Es que Tekashi da su número solo no es porque él no quiere, es porque los demás no quieren colaborar con él. Pero que no... Estamos hablando que no importa. Está bien, pero a Tekashi no le importa eso, a Yarlín sí le debe de importar eso. Pero que tú te hablas... Tú lo que le estás diciendo a la gente que te está escuchando, que el agua moja. ¿Quién coño no sabe esa vaina? Pero si tú lo sabes, entonces no me diga a mí que esa juntiña con un Tekashi no le va a hacer un malo de un futuro. A ella no. A ella es lo que le va a aumentar. A ella es lo que le va a poner aquí eso. Está bien. No creo, porque es que ella, como dije ahorita, no tiene por qué le das. Es que yo... Mi brother, es que yo... Mi opinión siempre ha sido a la larga. Los códigos de la calle, los códigos de la calle, los códigos de la calle van en base a lo que tú piensas que es el código de la calle. Porque cuando Tekashi le preguntó a Molusco, tú respetas los códigos de la calle, ¿qué él dijo? Bueno, en un punto. No, que si tú los respetas, porque códigos son códigos donde sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yarlín no tiene que ver con ninguno de esos códigos. Ahora bien, si Yarlín hace una colaboración, si Yarlín hace una colaboración con Tekashi, ¿a quién le conviene eso? Eso es a ella. Porque está colaborando con un tipo internacional. Niño, porque tú me estás diciendo ahorita, cuando empezó la vaina, que él le está dando durísimo. Pero que eso son cosas que tú y yo, eso estamos hablando, eso son cosas que estamos hablando nosotros. No, tú lo estás hablando en la cámara, no nosotros, ¿no? Pero que oye que lo que pasa, oye, mira, desde el principio se dijo, a Yarlín no le conviene, a Yarlín no le conviene. No, te estás cambiando tu opinión. Escuche, escuche, mi hermano, escuche, a Yarlín, cuando empezó la conversación tú a Yarlín, escucha, a Yarlín no le conviene que digan que está cingando con Tekashi. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque ella está casada todavía con Anuel, y si está casada con Anuel, monetariamente le puede afectar, monetaria, pero internacionalmente, a nivel de colaboración y de música. Eso es lo que le suma a ella. Defiéndete que te di en tu compañía. Le va a sumar ahora, pero a la larga le va a traer problemas. ¿Por qué? A la larga le va a traer problemas. Porque él te lo ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué le puede traerle? ¿Por qué? Usted lo ha dicho desde que empezó la conversación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No importa a los Boris. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tecachi, tecachi es mexicano y boricua. Y tecachi está pegado en el mundo, mexicano y en todo el mundo. ¿Qué es lo que él es? Mexicano y boricua. Sí, tecachi sí. Oye. El papá es tecachi. Tecachi es. Tecachi es. Boricua y mexicano. Eso lo dijo él. Yo estoy hablando. Él es boricua y mexicano. Yo estoy hablando de lo que él dijo. Él no, él es boricua y mexicano. Pero yo estoy hablando de la historia y de lo que él está diciendo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál de los boricuas está más pegado que tecachi en México que él? Dime uno. Dime un boricua que haya. Bad Bunny, Bad Bunny. Con frontera, con grupo frontera. Y son dos tígeres que tú lo tienes que ligar los dos. ¿Por qué? Porque Bad Bunny y Tecachi. No me liga Bad Bunny con Tecachi, muchacho. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Pero internacionalmente los dos están aquí. Puede ser que Bad Bunny vaya a otra parte donde Tecachi no te ha pegado. Pero Tecachi canta en inglés, canta en español, canta en cualquier... El tíger está metido, feo. Y no hay forma. Y Jailín canta en español. Y aún así el tipo, nadie graba con él. Aún así nadie graba con él. Con la manera del choteo. Aún así nadie graba con él. Y como quiera el tipo tiene los números. Si nos vamos a ver, Tecachi no tiene tanta exposición, tanto apoyo, por así decir. Apoyo. ¿Me entiendes? De los medios en sí. Tú no ve a Tecachi en premisiones. Tú no ve a Tecachi en... Tú no los ves. Es que él está bloqueado. Está vetado. ¿Entiendes? Y al artista como a Jailín. ¿Qué le convienen esas exposiciones? Yo sé que tú tienes... Mira. Mira, mira. Pero que a Jailín... Pero que Jailín no puede negarse a una colaboración con eso. Es que yo no estoy hablando de eso. Ni tampoco, ni tampoco. Pero a ella le va a convenir en cuanto a números y eso. Claro que sí. Pero en exposición, por ejemplo, a Premio Lo Nuestro, Tecachi y Cosa van a cantar hoy. Eso puede ser que tú no lo veas. Y a ella le conviene. Pero que... Escucha esto, Romelio. Romelio, escucha esto. ¿Qué le regaló Tecachi a Jailín? Ok, sí. ¿Y qué pasó? Ok. ¿Tú has visto a Jailín chuleando con Tecachi? Es que no está hablando de ese... Pero dime si sí o no. No. ¿Tú la has visto haciendo otra cosa con Tecachi? No. ¿Qué es lo que están haciendo supuestamente? Una colaboración. Pero Iván... ¿Por qué? Vuelvo y te lo repito para no hablar de este tema. ¿Por qué? Porque a Jailín no le conviene. Porque Jailín cuando viene a ver, tiene... Pero Iván, que tú te estás cantando. Pero escucha. A Jailín... Porque... No, 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 no. No, Jailín, Jailín, Jailín. Jailín empezó el podcast. Espérate. Diciendo que... Oye, tú has repetido lo mismo siete veces. Espérate. Jailín, Jailín... Tú tienes que escuchar otra opinión, loco. Tú no te puedes cerrar de tu opinión. No, estoy hablando de algo diferente. Lo que pasa es que tenemos que poner todo en el mismo contexto. ¿Tú sabes por qué? Porque Jailín, Jailín está casada con Anuel. Y si está casada con Anuel, por la conveniencia que tiene en el matrimonio, tiene que respetar eso un poco. Pero no es que ella no puede hacer lo que ella quiera hacer. ¿Entiende? Mi hermano, ¿y qué tiene que ver eso con lo que yo dije de lo que la exposición a nivel de precios? No estoy hablando de eso. Estoy hablando musicalmente. Olvídate de la cuca y del bimbín de ellos, de esa gente. Estoy hablando musicalmente. Porque no tiene la exposición de los medios y el apoyo. Entonces, esta colaboración, muy bien a nivel de YouTube, de número de otra cosa, y del pego en las discotecas, etcétera, etcétera. Y lo que está bien se cambia. Pero, coño, pero este hombre no entiende lo que yo quiero decir. Está bien, a marinero es lo que te llega. Pero que él también, es que Iván también. Ahora a Yailin le conviene la exposición a nivel de esos medios. Porque eso a ella es lo que le va a poner artísticamente en otro estatus también. Te lo pruebo muy sencillo, te lo pruebo muy sencillo, eso que tú acabas de decir. Dime. Este es el programa Maralgo que hemos hecho la semana entera. ¿De quién diablos estamos hablando? De Yailin. Dos veces ya seguimos hablando de ella por lo que tú estás diciendo. La exposición que le brinda Tekashi. Exacto. Si no hubiese pasado, se junta entre ellos dos. El programa es de otro maldito tema. Vamos a ver si de aquí alguno tenga dos millones de escritores o vamos a seguir hablando de ella. Ella tiene la vista puesta desde hace mucho antes de Tekashi. Mira, para darle un poquito de validación a lo que tú estás diciendo, firma. Yo te entiendo. Lo que dominan los números uno del género urbano hispano son los puertorriqueños. Los borricos. De eso no hay ninguna duda. ¿Cuál es la segunda grabante? Lo que mencioné ahorita, que es que ella tiene una hija de Anuel y todavía está casada con él. Van dos. Lo mismo que tú decías. Ellos no han confirmado nada. Ellos no han confirmado nada. Pero a qué yo me refiero que tal vez, porque estamos hablando del futuro, son hipótesis que estamos planteando todos. Tú dices que sí, que le puede afectar en el futuro. Yo pienso que no. Una, el mundo de la música ha cambiado bastante. Ya la colaboración está hecha. Y tres, ella es mujer. Por más que Anuel quiera venir a dedicarle canción, se va a ver feo. Es que Anuel le va a dedicar una canción. Perdón, para que me entiendas. Pero para que me entiendas, porque Yaelín le dedica una canción de una vez. Él salió montado en la pista de Vicerap de la canción de Shakira. Esto es para que traguen martí que qué diablo. Anuel. Sí. Se ve ridículo esa vaina. Pero eso fue montado. Sí, eso fue montado. Ridículo se ve. Pero lo publicó en su página. Porque lo reposteó. Lo reposteó. Se ve ridículo. Tú no vas a ver a ningún hombre, exceptuando a Black la fama, tirándole a una mujer. No lo vas a ver. En el mundo del género urbano no lo vas a ver. Se ve ridículo. Y te mencioné ya que el código de la vaina del choteo a él ya no le aplica. Aparte que hay muchas personas que han cambiado su posición en torno al supuesto choteo, incluyendo a los boricua, porque recuérdate que Molusco es puertorriqueño y lo tenía sentado a él en un mueble entrevistando. Y se comió a Molusco. Se lo comió con yuca. Entonces, esa vaina de los códigos, que por eso fue que Molusco se lo dijo, ya no está tan vaina como estaba antes con Tekashi. No falta mucho tiempo que uno lo vuelva a ver. Porque la posición de la persona ha cambiado. Yo estoy de acuerdo contigo, que ella tiene que hacer, ella tiene que prepararse. ¿Por qué ella tiene que prepararse? Ah, pero volviste ahí para capítulo uno. No, pero escucha, pero que eso es lo que estamos hablando. Ya tú hablaste del tema que no le conviene, que ella dice, que tú dices que ella prácticamente no le cae el código a ella porque es moneda. No le aplica. Entonces, lo que yo estoy diciendo, yo lo que estoy de acuerdo es que ella tiene, ella lo que tiene que prepararse y dase. No digas eso, loco, que no se lo van a aplicar. ¿Quién le va a, dime tú? A Noel se la va a aplicar. Oye, ahora. Pero que tú estás, a Noel. Eso es lo que quiere decir, como que a Noel le va a ser a la puerta. A Noel le va a ser a la puerta. A Noel le va a ser a la puerta. Eso sí, a Noel. Si tú hubieses dicho eso. Por eso es lo que te estoy diciendo, hermano. Tú dijiste, tú dijiste, tú dijiste, los boricuas. Tú dijiste, los boricuas. Tú dijiste, los boricuas. Ella va a tener problemas. Pero hoy a Noel es boricua. Anuel es un boricua. Pero Anuel es uno de los que controlan. ¿Quién te dijo a ti? Si Anuel entró a Puerto Rico fue por el tipo que mataron los otros días. Por la tregua que él hizo. Iván, Anuel dio mucho yendo a Puerto Rico. Ah, pero tú no viste el video. Tú no viste el video cuando él se le viró al que mataron. ¿Cómo es que se llama al que mataron? Pablo Escobar. No, al que mataron en Puerto Rico. Pancho. A Pancho. ¿Tú no viste lo que dijo Pancho? Ah, se murió Pancho, carajo. A Pancho lo le di en pila de tiro. ¿Y quién es Pancho? Uno de los bichotes más fuertes que tenía Puerto Rico. Es verdad. Claro que sí. Hay Pancho. ¿Qué dijo el tipo? ¿Qué dijo el tipo? Él lo dijo. Anuel entró a Puerto Rico fue después que Pancho hizo la tregua con la gente para que él pueda entrar. Señores, esto ha sido 42 North. Oye. Iván, te devolviste un par de vainas. Pero pila de esto. ¿Qué me voy a devolver? Pero siéntate, no te vayas. Yo lo que dije, yo lo que dije, de acuerdo con Romero.